He apostado algo de ópalo a que tenías éxito. Gana o quebraré. Sin presión, ¿eh? Debo marcharme. Hasta otra. Adiós. Hasta otra. Adiós. 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 ¿Podéis beber a tragos como los mejores? ¿Tienes sed? Si bebes más rápido que yo, tuyo es el premio. ¡Ja! ¡Bebemos! Tengo un estómago de hierro y una sed infinita. Si revivinica, straws. Esa esgan a la ley, una... ¡No! 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 ¡No lo derrames! ¡Bévetelo! ¡No lo derrames! ¡No lo derrames! ¡No lo derrames! ¡No lo derrames! ¡Ni no podría beber más que yo! ¡Alzamos las copas! ¡Para ganar tienes que tragar más rápido que yo! ¡Alza tu cuerno! ¡No! ¿Qué estás poniendo verde? ¡No me alcanzas, babitas! ¡No! 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 Al menos lo has intentado. ¿Tienes sed? Si bebes más rápido que yo, tuyo es el premio. ¡Bebemos! ¡Vamos! ¡Necesito un contingante! ¡Vamos! Tienes un poco en las botas. ¡Oh, Dios mío! ¡No! Pronto estarás en el suelo. ¡Soy! 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 Vaya, vaya, eres un hombre de la bebida. Acepto a cualquier candidato. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así! ¡No! ¡Es un bueno nuevo! ¡Ah! ¡Vita sea! ¡Ah! ¡Idiota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Akua! ¡Akua! ¡Ah! 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 ¡Akua! ¡Ah! ¡Alimaña! ¡Vuelve aquí! ¡Va a correr la sangre! ¡Arco fuera! ¡A por este idiota! ¡Se acabó el juego! ¡Oh, te lo agradezco! ¡Que las Nornas te sonrían! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te lo agradezco mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.